Mijo, no picotees. Vamos a comer en unos minutos. No tengo hambre. ¿Qué te pasa? Está rarísimo. ¿Estás enojado conmigo? Para nada. Espero que no sea por el temita de tu hermana. Mijo, ¿tú serías capaz de traicionarme? A ver, mamá, ¿cuándo he hecho yo algo así? Te he enseñado muchas veces que responder con una pregunta a una pregunta habla muy mal de ti. ¿Y qué quieres que te diga? Que me contestes, nada más. Si sucede algo, ¿tú serías capaz de traicionarme? Me duele que me hagas esa pregunta. Contéstame. No entiendo qué te pasa. Me pasa, mi hijo, me pasa que últimamente estás desconfiando y me enjuicias como nunca antes lo habías hecho. Y eso a mí me genera una duda tremenda. ¿Te enjuicio con qué? Bueno, con mi cercanía con Julián, por ejemplo. A ver, tú sabes perfectamente por qué no te apoyo en eso. Por tu hermana, por ella, ella es la culpable. Esa mujer. ¿Esa mujer? A ver, mamá, Valentina no será tu hija favorita, como Alana, pero es mi hermana. Es tu hija. ¿Me vas a decir que en verdad no sientes nada por ella? Por favor, ¿de qué estás hablando? ¿Qué importa lo que yo sienta o deje de sentir? ¿Quieres que ande mostrando mi debilidad emocional en todas partes? Eso es asunto mío. Bueno, entonces lo que yo sienta o deje de sentir es asunto mío. No es asunto tuyo, porque lo que tú sientes deja consecuencias tremendas. Y sabes cuáles son. Yo necesito saber siempre qué pasa por esta cabecita. ¿Me entiendes? ¿Abro yo? No, 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 no. Abro yo. Hola, Patricia. Julián, ¿cómo estás? Llevo en un mal momento, parece. No, 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 para nada. Por favor, pasa, pasa. Permiso. Adelante. Muy bien. Hola, Julián. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl. Negagow.